El de la alegre melodía de la juventud, aquel del desierto Tenjik, saluda al del terrible poder del bandido, el hijo de la montaña Kaká. Y cuando estos dos se unan, el largo viaje empezará, para detener las arenas del reloj de la destrucción de este reino, y traerá paz a este mundo, una vez más. ¡Suscríbete al canal! 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 En ese caso, ¿por qué no está feliz ahora que regresó? Quizá lo conozcan como Joe de la Cruz... Pero por aquí lo conocen como Joe peligroso. ¡Gocú! Joe, ¿por qué te llaman aquí Joe peligroso? ¿Algo debió pasar en esta aldea o me equivoco? ¡No es nada! Tenemos que concentrarnos en encontrar la llave. Tiene que estar oculta en alguna parte de esta aldea. Joe seguramente conoce el camino. ¿Qué esperas, Joe? Dinos. No quiero ir. Ustedes búsquenla. Oye, compadre, ¿no? ¡Espera, Joe! Ahí están. Ajenos a lo que les pasará. Esta vez no saldrán de esta aldea tan fácilmente. En poco tiempo, ese bastón mágico estará en mi poder. Aquí vienen. No puedo creerlo. Otro lugar bendecido con tanta agua. Me gusta mucho este lugar. Al parecer aquí todo se da en abundancia. Ahora mire por acá. ¿Qué, Goku? Vas a pagar por todos tus insultos y lo pagarás con tu vida. Oigan, ¿en dónde está? No puedo encontrar este lugar en el mapa. Oye, Joe. Apuesto a que te encantaría irte de este lugar, ¿no? Si el mapa que tienes es correcto, está debajo del monumento, en el área de juegos de los niños. Esperamos, vamos a revisarlo, gordo. Sí. Joe, ya deja de preocuparte por esas personas. Sí, tienes razón. No eres el mismo Joe que yo conocí. Sí, solo un tonto como Tongo permanece igual como siempre ha sido. ¿Eso crees? Yo no he empeorado adquiriendo ciertas mañas como tú, persiguiendo mujeres cada vez que llegamos a una aldea. ¿A qué te refieres? ¿Tenemos que hacer esto? Ah, sí, andando. ¡Seguro, vamos! Tiene que haber un monumento por aquí en alguna parte. Todos los juegos fueron construidos por azotos trabajadores como Joe. Bueno, después de que encontremos la llave, ¿por qué no vamos...? Oye, Susy, deja de gritar así, ¿quieres? ¡Espera! ¿Qué? ¡Champi! ¡Grandazo! ¡Ay, está linda la niña! Temo que Joe no está aquí ahora. Sí, entendemos. Hay una cosa que queremos decirle. Si no les importa, ¿podrían decirme de qué se trata? Estamos viajando juntos y parece estar muy perturbado. Adelante, cielo. Era uno de los azobots trabajadores más cumplidos de la aldea. Es gracias a los azobots trabajadores que la vida en esta aldea es tan confortable. ¿Ve el parque que está allá? Joe construyó ese parque para los niños. De todos los azobots trabajadores de aquí, Joe fue el más popular con los niños. De hecho, todos lo amábamos. De hecho, todos lo amábamos. Hasta ese día. Seguramente este es el monumento del que hablaba Joe. Bueno, échatelo, gordito. ¡Enseguida! ¡Ya la tenemos! ¡Gokú! ¡Gokú! ¿Eh? ¡Ah! ¡Chica! ¿Y qué estás haciendo aquí? Pensé dejarte encontrar esa llave por mí antes de proceder a matarte. ¿Por qué no me entregas la llave junto con los mapas que me robaste? Y creo que también tomaré esta aldea. Ah, pues si crees que voy a entregártelos. ¡Estás loco! ¡Entonces sufrirás, maldito mono! ¡Ya me hiciste enojar por haberme dicho mono! ¿Y sabes lo que pasa cuando se enoja un mono? ¡Las personas no llegan a vivir para contarlo, tonto! ¡Pero solo en ocasiones! ¡Ay, tú cállate! Tu misma gente no te cree capaz de hacer eso. Es mejor que vayas por tu otro amigo para aplastarlos por desafiar al gran GK. Tendrás suficientes problemas enfrentándote conmigo. ¿Ah, y en serio? Convertiré al monumento detrás de ti en tu lápida. ¿Lápida? Voy a disfrutar mucho viendo cómo hacen puré de mono de ti, enano. ¡Háganlo, trizas! ¡Skywalker! ¡A transformarse ya! ¡Ka-mei-shu! ¡Ja! Voy a darles una paliza. ¡No, no, no, no! ¡Eso me dolió! ¡Niños, vengan todos por aquí! ¡No puedo creer que empezaras una pelea en el área de juegos, Goku! ¡Yo no fui, ellos empezaron! ¡Aparte de feos montoneros! ¡Ay, todo lo tengo que hacer yo! ¡Ay, tibiquito! ¡Ay, pero yo no quiero jugar fútbol ahora! ¡Ay, no puedo mover ni un dedo, Goku! ¡Todo lo que me hace! ¿Creen que vendría hasta aquí sin estar preparado? Creo que has hecho un buen trabajo. Debo enseñar a estos tontos quién es el más fuerte. Heka, cuando termines con Goku, ¿podría quedarme con su pequeño bastón mágico? Bueno, si eso es lo que quieres. ¡Qué lindo eres! Lo detendré con mi cuerpo. ¡Ayudaré a los niños! ¡Niños! 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 Mira lo que has hecho Fui tus grandes ideas Gracias a ti toda la confianza que habíamos tenido Se ha desvanecido Joe ¡Joe! ¡Joe! Los amigos están en problemas ¿Cómo pasó eso? Da igual Joe ¿No piensas ayudarlos? ¿Y si algo terrible sucede de nuevo? Los Freelands están destruyendo el área de juegos de los niños No todos los recuerdos de aquí son malos Joe ¡Joe! ¡Rocky! ¡Joe! ¡Rocky! ¿Estás vivo? Sí Estuvo inconsciente solo unos días Pero cuando despertó ya te habías marchado Queríamos decírtelo pero nadie sabía a dónde habías ido Ya veo ¿Ya lo viste Joe? Es el lugar donde jugábamos Ahora ya sabes quién es el más fuerte aquí Nosotros Por supuesto ¡Joe! ¡Hasta que te apareces! Perfecto Así terminaré con todos ustedes Yo lo dudo mucho Ahora que apareció Joe Me pregunto si las cosas van a cambiar Pronto lo sabremos Nadie puede vencer a Joe dentro del agua Deberías preocuparte por lo que va a pasar Teme que frepe Uy solo desátenme Parece que necesitan un poco de ayuda Eso me dolió Tomaré el bastón si no te importa ¿Segura que puedes quitarme lo mío? Te mostraré cómo puedo hacerlo ¿Qué? No, no, no No, no, no No, mejor no me lo muestres ¡No! ¡Pomba de goma de mascar! ¡No! ¡De diablos! ¡Hola! ¿Cómo estás compadre? ¡No, Goku! Terminemos con él Déjamelo a mí ¡Tongo! ¡Cuenta regresiva! ¡Sí! ¡No viste! ¡No! ¡Dos! ¡Cero! ¡Ahora toma! ¡La luz del este! ¡Aaah! Ahora sí sabes quién es el más fuerte aquí Si no fuera por mí ahora estarías frito ¿Y ya te vas? Sí Si tú lo deseas puedes volver a vivir en la aldea Y te prometo que nadie volverá a llamarte Joe peligroso jamás Gracias Pero debo irme con mis amigos ¿Qué? ¿Cómo? Rocky Te haré unas piernas para que puedas caminar Lo prometo ¿En serio? Claro Te lo agradecemos Joe Joe Puedes venir a visitarnos Ya que te consideramos como de la familia Gracias Ya vamos a dejar la cuenca del Benji En cuanto pasemos las montañas podremos ver el mundo Goku Me parece bien No puedo esperar a entrar al nuevo mundo ¡Adelante! 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 ¿Qué hacen las cecilas? ¡Suscríbete al canal!